Luego de permanecer varias horas detenida, fue dejada en libertad una mujer de nacionalidad venezolana, sindicada de herir con arma blanca en el pene, a su compañero sentimental en una finca en el municipio de Manauri. Esta decisión judicial obedeció a que la víctima de este hecho, Neiber Alberto Bolaños Araujo, no denunció a su cónyuge, identificada como Carolina Llanos Chávez, y aseveró que otra persona le habría ocasionado la herida. De acuerdo con el diagnóstico de los galenos que atendieron la lesión, el estado de salud del afectado es estable. La contusión en el miembro viril fue con exposición de tejido blando, por lo que se hizo necesario una intervención quirúrgica. Los habitantes del municipio de Mención y de las regiones aledañas quedaron atónitos al enterarse de este caso inusual que dejó a un sujeto lesionado en sus partes íntimas.